y y un bote helado si se ofrece la ocasión pues este vídeo va a tratar de que vamos a ir otra vez a las carreras que como una bocarreras pero el aceite para limpiar los sillones este vamos a jugar carrera no sé si vayas a jugar carrera póngale con unas 23 de perdida para el vídeo porque el contenido voy a ir a grabar con unos chavalos que vienen de guadalajara van llegando ya me han comentado que venían para acá que quien grabar y quien conoce la camioneta a ver si les gusta porque son morros que están acostumbrados a ver carros bien perros puede que vm lo hubo que el r8 porche mustang del año pues hipótesis pues a lo que ve pues no no nueva pero puede traer sus detallitos a ver qué dicen los plebes a la joy y se piñan porque es un carro viejo a la perra y a ver qué comentan de hecho te quedamos como a las siete siete y media aquí en la casa y aquí vamos a salir para allá para la salida norte allá donde se juntan a jugar carreras y pues a ver a ver qué dicen de perdida vamos a a llevar la camioneta a ver qué en qué sale una vueltilla para que se piñe a ver para que se piñe a ver chicas viejas pero no pues para que la conozcan para que ya está chililla y y pues ahí les sigo grabando para ver a ver qué piñen del vídeo a ver qué dicen los chavalos que vienen de guadalajara y otro compa que también graba aquí culiacán que tiene una comanchita me dice que trae motor original pero la tiene le tiene bien arreglada estética pues por fuera y ahí se la muestro le hago unas tomas y y para ver cómo que el vídeo plan ánimo como pueden ver la tapón porque tiene frío la chalequita la mente la eso está tapado todavía porque como está lloviendo una vez que le caiga agua y el al motor y nos quedamos sin chero y vamos a ir otra vez para la salida norte a ver qué carro está ya no está dando vicio cuando cuando carreras ya mucha carrera este carro la mentira pero ya le queremos cambiar un ratillo y para las dunas también porque pues como no matamos las cheroqui también hace falta y no sé que a muchos le gustan los vídeos de las dunas 4x4 porque ya no estoy dando mucho para carreras pero aquí vamos en camino a ver cómo nos va y a ver si hay buenos carros y ahí les sigo grabando pues aquí ya vamos para allá aquí vinimos a chargota a ver qué royal allá están los de los plebes de de guadalajara y que llegaron porque tenía rato esperándome pero yo tuve que hacer una vuelta y la verdad ando desocupado y hasta ahorita me desocupé y llegamos para allá y a ver cómo me pone pues aquí llegamos se ve movimiento el que show está retacado la nota al frente miren el carrito que está allá 370 en el ritmo está chilo vamos a ver lo que está en el bus de la barra van aquí está el carrito a ver si lo puedo grabar que chino está ahí le están echando medicina 370 en tan y es miren qué bien los jalónatos del día miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!